Portales de Villa Luisa Este 2023 vamos con toda Con toda Hoy, domingo 8 de enero Dándole inicio Al nuevo año Con la familia Portales de Villa Luisa En un convite más Donde estamos cristalizando el sueño Fruto a fruto, grano a grano Para ese gran proyecto de vida Vivienda, empleo y educación Hoy, recolectando café Portales de Villa Luisa Somos familia Y somos sinónimos de Trabajo en equipo Cooperación y pujanza Fuerza y tenacidad Convicción y dedicación Unión y solidaridad Amor y respeto Somos un proyecto de vida Aquí la familia de Portales de Villa Luisa Vamos con toda Fundación Provivienda Villa Luisa Trabajando unidos por la vivienda Correo Comunicción y La matriz de Villa Luisa Comunicción y